Luna TV presenta La de Hoy con el periodista José Disla Saludo, en esta ciudad de Santiago la policía acaba de apresar a Maikito uno de los hombres más buscados en los últimos tiempos acusado de robar celulares en los semáforos cuando la gente va hablando por sus aparatos vamos a ver en exclusiva que dice Maikito ¿Quién fue que te hizo esto y por qué? Hermano, Maikito ¿Quién te hizo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Maikito ¿Por qué tú estás aquí? ¿De qué te acusas? No sé todavía, no sé ¿Pero quién por qué te hirió? Te heriste mi chavo ¿Por qué te hirieron ellos, Maikito? No, por envidia ¿Tú tienes problemas con ellos? Sí ¿Qué tipo de problemas tienen ustedes? Problemas de la calle ¿Dónde tú estabas cuando él te hirió? En un bar y me sacaron hasta atrás Tengo entendido que había una mujer herida también Ella herida ¿Ella herida también? Sí ¿Qué tú esperas ahora, Maikito? La justicia de trabajo ¿Por qué estabas detenido? No sé, es decir... ¿La policía te detiene bajo custodia? Sí ¿Por qué? ¿Qué investigación es en tu casa? No sé, te la veía Yo me maté muriendo ¿Cuántos tiros? En el mundo ¿A qué hora fue eso? Tengo que esperar Y me denme en él Si no me he hecho nada ¿A qué hora fue eso, Maikito? De la mañana ¿Dónde fue eso? En la ciudad de Olimpí Ya De la ciudad de Olimpí La ciudad de Olimpí ¿Qué? Gracias.